hello hello my friends en el video y veremos la nueva funcionalidad de virtual dj 2020 y es webcam chroma key que nos permite esta funcionalidad integrar el chroma a nuestra webcam ya en otras opciones como colocar una imagen ya teníamos el chroma key ahora lo podemos hacer en nuestra webcam depende de la calidad de nuestra webcam de la iluminación y de otros factores para tener el mejor resultado posible vamos a ingresar a virtual dj aquí ya tenemos tenemos cargado un vídeo y vamos a bajarle aquí el volumen para que no nos vete youtube el vídeo listo vamos a colocarlo por acá ustedes ven ya abrí la opción de cámara cómo se saca esto pues nos vamos acá y al frente de cámara sale esta tuerquita le damos clic listo aquí nos van a salir las opciones de la cámara de la webcam y aquí nos vamos a mor podemos utilizar esta configuración de acá pero les quiero mostrar también la nueva ventana que integró virtual dj acá como ustedes pueden ver está la webcam aquí está mi mano no es que está blanco y negro es que el protector de la controladora es negro listo aquí tenemos la posición de la cámara tenemos el acercamiento si queremos un la opacidad listo y la función de chroma key este es el nivel de croma y aquí seleccionamos el color lo óptimo para esto es utilizar si nos vamos a grabar a nosotros mismos mezclando de pronto de colocar el vídeo en un rinconcito es utilizar los tonos croma ya establecidos hay un verde y un azul la dificultad de estos es que en su localidad exista ese tono perfecto de azul o ese tono perfecto de verde para que no quite ningún color ningún tono de su piel listo esto los pueden encontrar también por amazon pues dependiendo del dólar ya lo caigan a su moneda local y pues le agregan el transporte y eso listo sin embargo se puede hacer también con cualquier otro color porque nos permite a nosotros seleccionar ejemplo vamos a seleccionar vamos a colocar esto acá que me encontré ok y doy clic en este cuadrito automáticamente se me va a aparecer acá el selector entonces sin soltar voy moviendo hasta encontrar este botón o este color y muevo ustedes ven ya está el tono suelto ya tengo seleccionado el color ahora simplemente lo voy a borrar listo y si colocamos el vídeo en estado en este círculo tiene que ya aparecer el videíto vamos a ver ah pero no está activa la cámara entonces activamos la cámara y si ustedes se fijan aquí en el huequito de la tapa está si yo la muevo pues se va a mover listo si ustedes fijan se va formando a veces esta pequeña brisa y cambia de color por qué pasa esto porque dependiendo la proyección de la luz me puede dar un tono o un tono diferente o sea cambia la tonalidad del color listo por eso es importante si nos vamos a grabar tener el fondo croma adecuado y la iluminación también pertinente para que no aparezcan este tipo de errores o efectos en el vídeo ok por aquí le robé el mantel a mi abuelita vamos a quitar esto este no es el verde normal que se debe usar pero vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué tal sale si ustedes alcanzan a notar por aquí se ven por aquí se ven como sombritas y cambia el tono al cambiar el tono pues ahí ya no se va a ejercer el croma como debe ser listo y si colocamos por lo menos esta gorra me va a ejercer que sombras a este lado y esas sombras pues van a cambiar el tono vamos a ver cómo eliminó un poquito más de sombra no es imposible se necesita digamos que un set de perfecto pero vamos a ver qué se puede lograr con esto listo tenemos ahí activado con ustedes ven en el máster ahora seleccionamos y como seleccione el blanco vamos a seleccionar el verde o el rojo ok el rojo y ya aumentamos o disminuimos la capacidad del croma key le damos play entonces vamos a hacerlo ahora con el verde capturamos aquí podemos aumentar un poquito más si se fija este verde tiene en las sombras también un efecto aquí en la parte blanca por eso es importante tener las telas apropiadas para poder hacer un óptimo croma key y quedaría así espero que pues con el tiempo se mejore un poquito esto pero esto no es por error del plugin no es por error de virtual dj sino por error de iluminación y del fondo que no es el verde propio hay más que el verde propio pues como lo dije anteriormente es la parte de iluminación se necesita tener varios focos que no me generen sombra o sea tener las varias posiciones para que contrarreste la sombra ya hay que estudiar un poquito de iluminación ya hay que estudiar un poquito de iluminación de set para hacer este tipo de cosas pueden de pronto pedirle ayuda a algún fotógrafo amigo que tenga algún conocido que conozca de iluminación también los puede asesorar muy bien pero lo importante es que cuando nos paremos frente a la tela no se genere ninguna sombra para eso se necesitan creo que mínimo son tres focos uno a cada lado al frente y otro a sus espaldas que alumbre el telón o el fondo croma y de esa forma eliminar las sombras que está generando su cuerpo de las dos luces que tiene al frente esa es más o menos la estructura básica pero todo depende también del sitio depende de la luz natural si tiene luz natural si es totalmente artificial entonces pues de la calidad de la calidad de los focos de la intensidad hay que preguntarle a alguien que sepa he estudiado un poquito de esto pero no lo suficiente entonces lo único que les puedo decir es que se asesoren de alguien para que esto les salga perfectamente no siendo más amigos pues aquí los dejo si ustedes por lo menos mueven esto se va a mover mira la mano borra porque mi mano tiene en cierta forma este tono verde listo por eso es importante los telones croma originales sé que esto va a ser una buena herramienta y más ahora que estamos transmitiendo mucho desde facebook desde youtube desde varias redes sociales he visto varios de jays me alegra mucho que estén por ahí muy activos y sería una buena opción para mostrar el vídeo y a la vez mostrarse ustedes mezclando entonces creo que es una buena herramienta o también en dado caso en un futuro en un concierto cuando estén en la discoteca también sería bueno ustedes grabarse y proyectar con el vídeo en una pantalla gigante con un vídeo bien quedaría muy pero muy espectacular bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y